¿Qué onda? Hoy les traigo un video sobre el coleccionismo. Vamos a darle. Hay una gran cantidad de artículos que uno puede elegir coleccionar. Desde piedras, monedas, corcholatas, sombreros, películas, juguetes, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa es coleccionable. Entonces, hoy les voy a mostrar un poco de lo que yo colecciono. Por cierto, hoy es el día del coleccionista. Apenas me acabo de enterar. Y precisamente por eso decidí hacer este video. Bueno, pues como quizá ya pudieron observar en las tomas anteriores, una de las cosas que más me gusta coleccionar son los juguetes. Aquí tengo gran variedad de ellos. Les voy a mostrar un poquito. Aunque sea de manera así muy rápida porque sí son bastantes las cosas que tengo por aquí. Pero les voy a ir mostrando poco a poco. Por ejemplo, esta colección de los X-Men. Es de Marinela. Es la de Días del Futuro Pasado. Bueno, de esa película. La tengo completita. Sí me costó un poquillo de tiempo, pero la completé. Tengo por acá otros superhéroes también así pequeñitos de DC. Tengo también unas figuritas de Spider-Man. Que según recuerdo eran de Barcel. Tengo por acá más personajes, superhéroes. Otras estatuitas chiquitas. Tengo a Fiona. Acá están otros de Marvel como Thor. La Viuda Negra. Hulk. Algunos de los Simpsons. Y aquí es donde les enseñé ahorita la de los X-Men. Y por acá tengo una variedad bastante interesante. Chéquense nada más lo que tengo por aquí. Yo creo que muchos recordarán a este personaje de mero enfrente. Spiders the Dragon. Si se acuerdan de PlayStation 1. Estaba divertido ese juego. Y me gusta bastante porque me gustan los dragones. Pues soy del año del dragón. Que por cierto este año 2024 otra vez es el año del dragón. Para que tengan ahí el dato. Acá tengo otro. Tengo también en esta área varios de Spider-Man. Tengo algunos luchadores. Por ahí se ve Octagón, El Santo, La Parca. Un Octagón chiquito allá atrás. Y pues tengo más cosas relacionadas con el Halloween. Día de Muertos. Y alcanzan a ver unas calabazas. Esa calavera chola. Tengo allá este coco. ¿Cómo se llama Miguel? Digo Miguel de Coco. Por acá. Chan, chan, chan. Tengo los G.A. Joe. Tengo varios videojuegos. El que dijo que no iba a coleccionar carritos. Acá hay más. Los camioncitos de Bimbo junto con unos esqueletos. Y algunos de Dragon Ball Z. Más de Dragon Ball Z. Unos carritos más. Unos avioncitos. Por allá atrás están también varios personajes de Marvel. Más carritos ocultos. Y bueno, dejando un poco de lado los juguetes. Les voy a mostrar también otra cosa que colecciono que son las piedras. Esta es mi colección privada de piedras. Digo colección privada porque también tengo varias más que tengo a la venta. Por ahí si les interesa vendo artesanías con piedras. Les voy a mostrar solo algunas. Como esta geoda que está muy bonita. Un fósil. Otro fósil. Este es una amonita o amonite. Como lo quieran decir. Este es de Marruecos. Está muy bonito. Este ya está partido a la mitad y pulido. Labradorita blanca. Que la gente la conoce comúnmente como piedra luna. Vean el brillo que trae. Muy bonito brillo. Por acá unas manchitas negras que es turmalina negra. Pirita. Que la gente la conocía como el oro de los tontos. Porque se suponía que la gente la encontraba y la confundían con oro. Y es que en las minas de oro normalmente se encuentran también pirita. Entonces pues sí. Había por ahí esa confusión. Amatista. Por ahí el cuarzo amatista. Muy bonito. Un dato curioso es que entre más morado está. Es porque tiene más impurezos de hierro. Pues el amatista es feo dos. Es uno de hierro por dos de oxígeno. Y pues como cualquier cuarzo también tiene silicio. Una formación de cristales de cuarzos. Chequen nada más que bonita pieza. Este es así totalmente natural. Así se cristaliza este cuarzo blanco. Seis lados y terminan en punta. Chequen nada más esta bonita pieza de obsidiana. Qué bonito brillo le sacaron. Qué buena pulida le dieron. Esta es una obsidiana dorada. Hay tipos de obsidianas. Dorada, negra, plateada, arcoiris, mantuvichola, etcétera, etcétera. Hay un montón de algo. Discos de acetato. Vinilos. También me gustan bastante. Bonnie M. ¿A alguien de aquí le gusta Bonnie M? Chequen este otro. Ghostbusters. Vean qué buena portada. Y chequen el otro lado. Clásico. Y volviendo a los videojuegos. Tengo esta maquinita. Aquí repleta de arañas. Como pueden observar. Que también me gustan bastante las arañas. Bueno, por ahí también un escorpión. Acá tengo este Spider-Man de Marvel Legends. De la serie retro. Yo creo que los que coleccionan esas figuras lo reconocerán. Es el traje clásico del simbionte. Traje negro. Tengo por acá arriba también un sombrero de Raiden. De Mortal Kombat. Y hablando de sombreros. También ahí tengo mi colección de varios tipos de gorras. De bonetes. Varias cosillas también. Nada más que ahorita les muestro los que tengo a la mano. Para no hacer el video tan largote. El cantarito del duende mágico. Ahí es repleto de monedas de oro. Pero también colecciono monedas. ¿Ustedes coleccionan monedas por ahí? ¿Tienen de algún tipo? Aquí adentro tengo la colección completa de las monedas de 5 pesos. No sé si las recuerdan por ahí. Aquí en México. Si me ven de otro país. Sacaron una colección de monedas de 5 pesos. Bueno, sí son varias. No las voy a sacar todas. Pero ahí están. Son este. Varios ahí. Personajes importantes de la historia de México. Tengo también acá unas de las de 20 pesillos. Ahí también están bonitas esas monedas. Y esta que normalmente cargo conmigo. Que es una moneda de México 86. Cuando fue aquí el mundial en nuestro país. Me gustó bastante. Me la regaló mi papá junto con otras monedas antiguas. Pero esta, no sé. Me gustó y la guardé aquí conmigo. Siempre la traigo. Ya no me sale esto por no practicar. Y volviendo a los juguetes. Bueno, pues aquí les muestro esta área que está combinada. Vienen aquí enfrente tortugas ninja. De varios años. Tengo para ellos desde que estaba chiquitillo. Las de los 80's, 90's. Tengo por acá en este lado Batman. Tengo todo lo que es relacionado con Batman y sus villanos. Tengo por detrás algunos personajes de Marvel. Que son Iron Man. Varios superhéroes. Capitán América. Y acá en este lado tengo los del Shrek. O el Skrek o el Shrek. Como le quieran decir. Ahí está el gatito con botas chiquito. Ahí está la gatita de... ¿Cómo se llama? Manitas suaves. Kitty, manitas suaves. Un Darsan por ahí. Metido también. Los Increíbles. Aquí hay variedad, variedad. Chequen nada más esta bonita pieza que acabo de conseguir. Es la más reciente que he comprado hasta el momento. Se lo muestro así muy rápido. Es el Crash Bandicoot. Trae ahí su mascarita del Humbaga. Trae este 11 puntos de articulación en total. Y pues... Como pueden observar está muy bien realizada. Ahorita no me voy a entretener mucho en ella. Porque quiero que el video siga a darle. Bueno, pues ya casi para concluir. Les voy a mostrar esta parte de mi colección. Que fue con la que ya empecé como a coleccionar más en forma. Y pues ya se imaginarán. Es mi personaje favorito. El Hombre Araña. Spider-Man. Entonces, vamos a ello. Chequen nada más lo que tengo por aquí. Aquí en este lado es donde tengo la mayor cantidad de monos de Spider-Man. Tengo también ahí de otros personajes. Pero ahorita se los muestro. Tengo por acá un Hop Goblin. Tengo el Duende Verde. Es Spider-Man grandote con ropa hecha a mano. Tengo por acá un Duende Verde muy chido de Toy Biz. Con sus accesorios todos. Su mochilita, su calabaza, su emplaneador. Tengo acá unos Spider-Mans en moto. Uno que parece el monito de la rosca de reyes. De hecho, por ahí hice una foto con él. Acá un Spider-Man haciendo un movimiento acrobático. Tengo por acá el del traje clásico. Pero ya abierto. Este sí. Pues está listo para posarse como pueden ver. Y tengo acá este lado, como pueden observar también. Me gusta mucho Dragon Ball Z. Y aquí está mi personaje favorito de todo Dragon Ball Z. Que es Trunks del futuro. Con su ropa clásica y su chamarrita de la Corporación Cápsula. Su espada. Tengo acá también el otro que tiene el traje que le hizo Burma. Como tipo los de los Saiyajin. Y acá, de los X-Men. Este me gusta también bastante. Es Nightcrawler. O aquí en México se le conoció como Nocturno. Y pues bueno, ahí se alcanzan a ver algunas otras piezas de villanos. Por ahí está el buitre. Ese Spider-Man me gusta también bastante. Lo tengo desde que estaba niño. Es de Toy Bees. El de los brazos abiertos. Es del 94, si mal no recuerdo. Hay Andarmado B3. Acá tengo un Venom también en su carrito. Se alcanza a ver por ahí escondido. Por aquí unas figuritas pequeñas de Spider-Man. Aquí en diferentes posiciones muy chidas. Son de plástico. Y el que está atrás es de otra colección de metal. El Hobgoblin. Y por aquí se alcanzan a ver este Spider-Man. Junto al León de Verde Chaparritos. Ese Spider-Man fue de los primeritos que conseguí. Porque también me quise proponer a conseguir alguna figura que estuviera así como rota o algo así. Para ver si la podía restaurar. Y pues a ese le hice su brazo. Por eso se ve ahí un poquillo diferente. Y pues bueno, fue con los que empecé. Por acá también hay otro que restauré. Nada más que no se alcanza a ver. Por igual en mi canal tengo aquí un video de la restauración de este Carnage. Ahí si lo quieren ver más a detalle. Y pues bueno, les sigo mostrando otras cositas que tengo de Spider-Man. Este muñeco que hice para un Halloween. Es un alien bebé muerto. Nada más que le puse ahí su disfraz de Spider-Man. Por si se alcanzan a ver sus huesitos. Trae su máscara muy chida. Algunas cosillas más de Spider-Man. Vean nada más lo que tengo por acá. También estos de Spider-Man son de los más recientes que he conseguido. Tengo aquí varios y un duende verde. Por allá atrás tengo también un Spider-Man. Todavía en su empaque ya lo abrí. Pero no lo he sacado para posarlo ya. Luego lo sacaré. Es el Spider-Man de la película de Miles Morales. La primerita. Peter B. Parker. Y pues bueno. Vamos llegando al final de este video. Bueno. Pues este video va llegando a su final. Espero les haya gustado. Les quise mostrar de manera que sea así muy rápida. Un poco de lo que yo colecciono. De lo que a mí me gusta. Si ustedes coleccionan algo. Monedas o lo que sea. Me pueden poner por ahí en los comentarios. Y si les gustó algo de lo que vieron. O quisieran que hiciera después a lo mejor un video más específico de eso. Ya de manera un poquito más detenida. Pues vemos. Y ya este. Después quizá me aviente algo sobre eso. Y pues por lo pronto me despido. Espero les haya gustado. Y hasta luego.